Saludo a la Iglesia del Señor, a los ministros aquí presentes y a toda la planta pastoral en este país, en España, en el nombre de Jesús. Yo les pido, hermanos queridos y asistentes amigos que están en este lugar, pongan atención, porque ahora lo que va a suceder es muy cortito y tienen que estar atentos. Pongan los cinco sentidos para que puedan recoger en las imágenes y en su corazón lo que aquí va a suceder. ¡Suscríbete al canal! Pongan los cinco sentidos para que puedan recoger en las imágenes y en las imágenes y en las imágenes y en las imágenes y en las imágenes. ¡Suscríbete al canal! 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 No me da yo, abrigo y hubo la casa, mi gracia y control, abrigo y esperanza, tu novio enseñó a por su amor que no te dimos. No me da yo, abrigo y esperanza, tu novio enseñó a por su amor, abrigo y esperanza, tu novio enseñó a por su amor, abrigo y esperanza, tu novio enseñó a por su amor. No me da yo, abrigo y esperanza, tu novio enseñó a por su amor, abrigo y esperanza, tu novio enseñó a por su amor, abrigo y esperanza, tu novio enseñó a por su amor. No me da yo, abrigo y esperanza, tu novio enseñó a por su amor, abrigo y esperanza, tu novio enseñó a por su amor, abrigo y esperanza, tu novio enseñó a por su amor. No me da yo, abrigo y esperanza, tu novio enseñó a por su amor. No me da yo, abrigo y esperanza, tu novio enseñó a por su amor, abrigo y esperanza, tu novio enseñó a por su amor. Y ser vestida con ropas de gala, limpias y resplandecientes, con vestidura de santidad, hoy mi sangre me cubre. Gloria a Dios, Dios ha dado la redención hace dos mil años, pero hoy Jesucristo dice que queda en liberación en el Estado. ¿Los españoles no somos duros? ¡No! Pregúntenle al hermano que nos evangélico, ¿qué es lo que decían, Señor? Ven y evangelizamos otra vez. Y se me olvidan lo digan, ven y evangelizamos otra vez. Gracias a sus oraciones, a los que estamos aquí. Gracias a los oraciones de la iglesia, a los amigos de los que estamos aquí. Y el buen Señor, eso es el mensaje de Dios, que Él quiere formular, quiere que el crezador tome el sentido presente. Como Él dice, que aquí yo le hago las cosas que no son como si fuese ya hechas. Para Dios ya está hecha la redención en España, hermano. Para Dios ya puede dar la acta de la condición del mundo, porque el poder de Dios ha formular la acta del mundo. Por eso quiero que parte de Dios matadas de este mensaje, en su corazón, proclame liberación en las armas de fuego. Proclame la redención. Proclame que se hagan las cadenas. Proclame que se hagan las milagrías. Son un índice en el nombre de Jesús. Hace unos años que le dije a un hermano, mire que planteé de hermanos españoles, glorioso, gloria a Dios. Me dice, no se ha dado cuenta, son más dos ministros que los españoles. Y le dije, es verdad. Pero ya no es así. Hay cien ministros partoreando en España, pero ya no es así. Hay más redimidos por la sangre de Jesucristo de este país y solamente por la resurrección en la iglesia. Hermanos españoles, pónganse en pie. Donde esté, pónganse en pie. Hermanas, pónganse en pie. Donde esté, todos los que han sido denunciados en el nombre de Jesús. Él aquí, el fruto de los hermosos en la iglesia. Hermanos, amén con Jesús. Dios, dame un aplauso, Señor. ¡No, no, no, no! Pastor, estoy bien. Gloria al Señor. Miren lo que hay aquí en la cinta. y unas tijeras que no las va a dejar el hermano que estaba utilizando si hay algún valiente que quiera romper caderas simbólicamente puede venir y cortar la cinta puede decir yo me postro ante Jesús en Cristo y declaro redención declaro liberación declaro que son todas las cadenas en el nombre de Jesús declaro un amigo libre de las atletas declaro un amigo libre yo declaro que casi no yo declaro que se ha mostrado los pies de Cristo yo lo dejado en el nombre de Jesús Cristo este es el mensaje de Dios para mi iglesia muchas cosas de hecho este es el mensaje de Dios del lado de Dios del lado de Dios para este mal que no vea 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 gloria en nombre de Jesús 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 bendito sea el nombre del Señor aleluya, gloria al Señor los santores Señor bendito sea Dios hermanos este es un acto simbólico que vamos a realizar todos los españoles que hay aquí en esta iglesia en este momento todos los hermanos españoles pero que me gustaría hacer un momento de atención a todos los hermanos que han conocido el Evangelio en España que pasen también a este lugar, por favor todos los que han recibido el Evangelio en España porque ellos también nunca han recibido el Evangelio en España han seguido el Evangelio en España se vuelve par se han ganado y nos sale